Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Recibimos de los colegas de Frecuencia Legislativa Quienes entregan la información de la Cámara de Representantes Y nosotros, Voces del Senado Les traemos los hechos que son noticia en la Cámara Alta del Congreso Hoy es domingo 24 de junio Y en nuestro país se celebra el Día del Padre Para ellos un fuerte abrazo Y que puedan disfrutar con alegría con sus seres queridos Con un excelente almuerzo Y después, Sandra, ¿qué? Bueno Mari, primero lo primero Muy buenos días para todos los oyentes Segundo, pues hoy iniciar con un gran abrazo a nuestros padres Y aprovecho para felicitar al mío A mi querido compañero de vida A mi querido líder Álvaro Pupo A él le agradezco Y le debo muchísimas lecciones en esta vida Que realmente me han llevado a donde estoy También quiero felicitar a mi novio Que ya es padre y de una hermosa niña Feliz día para ti Y también a una persona que también ha liderado este proceso Ya un poco tarde en mi vida Al señor Andrés Peña, esposo de mi madre Que también me ha acompañado en el proceso Bueno, y como tercero Decirles feliz Día del Padre a todos los oyentes Un fuerte abrazo Discúlpenme que puedan disfrutar hoy En compañía de sus hijos Bien mimados y bien queridos Y después Mari, bueno Esperar el triunfo de la Selección Colombia Que nos completa este día Para que esté totalmente maravilloso A partir de la una de la tarde Se enfrenta a su similar, ¿no? Polonia Y este partido como el siguiente Con Senegal Deberán ganarlo para continuar A la siguiente ronda Bueno Sandra, yo le cuento Que mi papito está en el cielo Pero también le mando Un saludo muy especial A todos los papitos de mi familia A todos ellos un fuerte abrazo Y qué mejor que celebrar con ellos El triunfo de la tricolor Esto sí, con mucha moderación Y no abusando del licor Damos inicio a las noticias Que desarrollaremos hoy En Voces del Senado Los colombianos eligieron Al candidato Iván Duque Como presidente En Voces del Senado Las reacciones de los congresistas Senadoras celebran Que una mujer Sea la que ocupe La vicepresidencia de Colombia A partir del 20 de julio Empieza a regir El estatuto de oposición ¿En qué consiste? En minutos Se los contamos Reacciones de los senadores Frente a la votación Del excandidato presidencial Gustavo Petro Quien se espera Sea el principal opositor Del gobierno Duque Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva Del Senado Encabezada por el presidente De la corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajin Las pasadas elecciones presidenciales Dieron como resultado Un balance positivo En la democracia colombiana Y además destacaron A Iván Duque Márquez Como el primer mandatario De los colombianos Durante los próximos cuatro años Inmediatamente Las reacciones en el Congreso No dieron espera Algunos le aseguraron Un futuro prometedor Con acciones Que unirán al país Mientras que otros Están a la espera De un buen accionar Información con Sandra Pupo En el Congreso de la República Las reacciones fueron masivas Y los diferentes partidos Mostraron su apoyo O descontento Con los resultados De la contienda Para iniciar El senador Eduardo Pulgar Daza El partido de la U Resaltó que desde El Centro Democrático Iván Duque Trabajará por la unidad De los colombianos Y la lucha contra la corrupción En todos los proyectos Que vayan en beneficio De los colombianos Podamos ver sus frutos De la mejor forma posible Yo en el día de hoy Quiero decirle A nuestros compañeros Y a nuestro presidente Que le deseo Buen viento Y buena mar Ojalá Que ese discurso De reconciliación Se dé En toda Colombia Colombia no puede seguir En esta división Permanente Hoy Vemos con buenos ojos Todas las propuestas Del presidente Iván Duque Y creemos En que va a consolidar Una Colombia diferente Y que va a trabajar Por la agricultura Por la familia Por la educación Y creo Que sus palabras En su discurso Fueron Para gobernar A todos los colombianos Por otra parte La senadora María Del Rosario Guerra Representante del partido Que liderará El nuevo gobierno Demostró su alegría Y resaltó Que esta es una decisión De la que el país No se arrepentirá Quiero primero expresar Mi alegría Porque Colombia quedó En excelentes manos En las manos De Iván Duque Y Marta Lucía Ramírez El respiro De la mayoría De los colombianos Ayer Fue total Al ver Como un hombre Joven Que se destacó Aquí en el Congreso Que se ha destacado En la vida internacional Con propuestas serias Que se recorrió Este país Que abrazó Que besó Que estudió Las regiones colombianas Se ganó el corazón De más De 10.300.000 Colombianos Que votaron En las urnas Y estoy feliz Porque mi partido El Centro Democrático Con cuatro años Un partido joven Tiene hoy Su primer presidente De la república Y no cualquier presidente Un hombre Que nos va a hacer Sentir orgullosos Como presidente Y él mismo Lo dijo ayer Porque va a dar ejemplo De gobernar Para todos los colombianos De gobernar Sin corrupción Sin mermelada Pero sí Para responder A los intereses De Colombia Asimismo El senador Antonio Guerra De la Espriella Quien inicialmente Respaldó La candidatura De Vargas Lleras Explicó Que el partido Cambio Radical Ve con buenos ojos El triunfo De la derecha En Colombia Y que comparten Ideas propositivas En la construcción De un mejor país Para nadie Es un secreto Que nosotros Acompañamos La aspiración Presidencial De Germán Vargas Lleras Desafortunadamente No nos alcanzó El respaldo Y el favor Popular Para llevarlo Hasta la segunda vuelta Sucedido Lo que ya sabemos La inmensa mayoría De los integrantes Del partido Cambio Radical Nos inclinamos Y tomamos partido En favor De la aspiración Y de la candidatura De Iván Duque Hoy día Tengo el gusto Y la complacencia De exteriorizar Y expresar Mis más profundas Felicitaciones No solo a él Como presidente electo De los colombianos Sino también A su fórmula Vicepresidencial La doctora Marta Lucía Ramírez Ambos Fueron Colegas nuestros En representación De los partidos Indígenas e independientes El congresista Luis Edo Elisandráez Aplaudió el triunfo De Iván Duque Márquez Y le solicitó Que incluya Las comunidades Raizales En su gobierno Brindando garantías Para mejorar Su calidad de vida Lo que nos corresponde Es Doctor Iván Duque Como presidente Puede hacer Haga un buen gobierno Y que como él Lo ha planteado De inclusión Para los pueblos Del Pacífico Para que le dé respuesta A muchas demandas De mi departamento Del Chocó Para el pueblo Del Pacífico Creativo Propositivo En búsqueda De soluciones A los grandes problemas Y necesidades Que tienen Los grupos étnicos De este país Afrocolombianos E indígenas Y que De verdad Haya niveles De participación De todos los otros sectores Y que el hecho De que Haya una oposición No signifique Que no se pueda Pensar En lo más importante Que es el bien De todos los colombianos El presidente Del Senado Efraín Cepeda No dio espera En las redes sociales Para resaltar El éxito electoral Trinó en su cuenta De Twitter El triunfo De Iván Duque En medio De la polarización Que vivimos En los últimos días Demuestra que A pesar de las diferencias En Colombia Seguimos creyendo En el estado social De derecho Y la institucionalidad Del partido Mira El congresista Carlos Baena No ocultó La felicidad Con la que La promesa De justicia social Se posiciona En el primer cargo Del país Y resaltó El papel De Marta Lucía Ramírez En la contienda Con el apoyo De más del 53% Los colombianos Le da toda la legitimidad A su mandato Para sacar adelante El modelo de país Y el programa De gobierno Que le impuso O propuso A los colombianos De legalidad Así como De emprendimiento Y empleo Que nosotros Apoyamos plenamente Y de justicia social Nos parece Que el doctor Iván Duque No solo Es uno de los presidentes Más jóvenes En la historia De Colombia Que estará acompañado Por también Algo histórico Por la primera Mujer vicepresidenta En la historia De nuestro país Sino que Adicionalmente Él reúne requisitos Muy importantes Y condiciones Muy importantes Para abrir A los colombianos El talante Y todo lo que Él proyectó Durante la campaña Queremos destacar En el doctor Iván Duque Que él fue coherente Con lo que propuso Desde el principio De la campaña Siempre dijo Soluciones No agresiones Y con grandeza Lo ratificó Voces del Senado Así como El senador Del partido Mira Carlos Vaena mostró Su satisfacción Los senadores De la república Celebraron la llegada A la vicepresidencia De Colombia De la primera mujer La ex ministra De justicia Marta Lucía Ramírez Quien también fue La primera En ocupar Dicho cargo En el periodo Del gobierno De Álvaro Uribe Vélez Carolina Martínez Nos cuenta más detalles Como un momento histórico Calificó la senadora Doris Vega Del partido Opción Ciudadana La llegada De Marta Lucía Ramírez Al segundo cargo De más importancia En el país Es un gran reconocimiento El trabajo Al aporte Que la mujer Ha hecho Durante muchos años En este país Que por fin Entienda Al pueblo colombiano Que las mujeres También podemos asumir Estos retos Y mucho más Las mujeres Nos hemos preparado Para ocupar Grandes espacios Y sobre todo Porque tenemos Mucho que aportarle Y que decirle Al país Frente a todos Los temas económicos Sociales Políticos Y económicos De la nación Es un momento histórico Para la mujer Y más cuando Exactamente el año pasado Cumplimos 60 años Imagínense Para tener el derecho Al voto Es algo que Dignifica el trabajo De la mujer En el país Y sobre todo Ese reconocimiento Al trabajo Al mismo desempeño Que hace la mujer Sino lo que ha representado A través de la historia Por su parte La senadora Nora Tobar Indicó que además De ser mujer Marta Lucía Es una persona De principios De valores Y temerosa de Dios Muy orgullosa Y no sé que solamente yo Las mujeres somos El 52% De la población En Colombia La mujer es el núcleo De la familia Y la familia Es el núcleo De la sociedad Y hoy nos dio Nos dio la oportunidad Dios y el pueblo De tener la primera mujer Vicepresidente Sobre todo Marta Lucía Una mujer de principios Y valores Temerosa de Dios Con experiencia Dos veces viceministra La única ministra de defensa Que ha tenido Colombia Donde demostró Tener carácter Conocimiento Y pues que va a ser La mejor fórmula Vicepresidencial Para nuestro Nuestro presidente De la república Iván Duque Senadora ¿Qué expectativas tiene Con este nuevo mandato? Sabemos que va a ser Un gobierno De cuatro años De respeto De contacto permanente Con la comunidad Con la gente de a pie Que van a tener en cuenta Las regiones Iván Duque Regiones que han sido Ignoradas Durante estos ocho años Sabemos que va a ser Un gobierno De soluciones Y no de agresiones Marta Lucía Ha demostrado Cómo se trabaja Desde lo público Y desde lo privado Para buscar el bienestar De los colombianos Así lo indicó La senadora conservadora Nora García Es una votación Unos resultados históricos Por primera vez En Colombia Va a existir Una vicepresidenta mujer Y qué bueno Que sea en cabeza De la doctora Marta Lucía Ramírez Una mujer íntegra Una mujer conservadora Una mujer que ha demostrado Desde lo público Desde lo privado Cómo se trabaja Pero sobre todo Cómo se trabaja Buscando siempre El mejor beneficio De los colombianos Y de Colombia Así que Todas nuestras felicitaciones Y nuestros éxitos A ella Senadora Como conservadora Y me imagino Que con todas las expectativas Puestas en este nuevo mandato ¿Qué propuestas O qué estrategias Cree que se van a aplicar En este momento? Hay que esperar Apenas las elecciones Pasaron ayer En donde pues Todos estuvimos Alrededor de unos mismos candidatos Iván Duque Presidente Marta Lucía Vicepresidenta Pero lo que más Nos puede interesar A los colombianos En este momento Es que ellos Hagan una extraordinaria gestión Que Colombia Camine Por el camino Del desarrollo Del progreso Que podamos atacar La corrupción Y que ayudemos A construir país Ese debe ser Nuestra meta En este momento Ese debe ser Nuestra ruta De trabajo Para estos cuatro años Construir país Construir Colombia Asimismo La senadora Rosemary Martínez Expresó Que las mujeres Están demostrando La capacidad De trabajo Que tienen Para ofrecerle Al país Como líder De cambio radical Pero como mujer Como mujer Que hace 16 años Soñamos Que las mujeres María del Rosario Tuviéramos una silla En este congreso Cuando usted era Ministra Que no era Muy común En un gobierno Nacional Hoy ustedes Y Colombia Tenemos por primera vez En la historia De Colombia Una mujer Vicepresidenta Una mujer Que no solo Ha tenido la capacidad De interpretar El servicio Nacional Internacional Sino que nos demostró Cuando el presidente Álvaro Uribe La nombró Como ministra De defensa Y en su momento También a la ministra María del Rosario Guerra Que las mujeres Empezamos a despertar Esa necesidad De que si existíamos Yo me siento Complacida Como autora Con muchas compañeras De la ley De la mujer De la bancada De mujeres Voces del Senado Iván Duque Presidente electo Agradeció al pueblo Colombiano Y a su familia Porque una nueva Generación Llega a gobernar El país Y con la votación Más alta De toda la historia Se comprometió En unir nuevamente Al país Y no tener a Colombia En un ambiente De polarización Con humildad Y con honor Quiero decirle Al pueblo colombiano Que voy a entregar Todas Absolutamente Todas mis energías Por unir A nuestro país No más divisiones Pensemos En un país Con todos Y para todos Para mí Es muy importante Decirles a ustedes Y a toda Colombia Que hoy no hay Ciudadanos Vencidos Porque quiero ser El presidente Que le dé El mismo amor A los que votaron Por mí Y a los que no lo hicieron O votaron en blanco Voces del Senado Voces del Senado Consultó a varios senadores Sobre las propuestas Del presidente electo Iván Duque Márquez Senadora Sofía Gaviria Para usted ¿Cuál fue De las propuestas De la campaña Del presidente Duque La más importante La más relevante Que marcó Una diferencia En su campaña Pues para mí El compromiso Claro Con las víctimas Y con los más necesitados De este país De esos millones Más de 8.700.000 víctimas El 90% Están bajo la línea De pobreza Y el 78% Bajo la línea De indigencia Y el compromiso De Iván Con reformar La ley 1448 Y verdaderamente Indemnizar Reparar Y buscar la verdad Y los mínimos De justicia Que se prometieron Y que no se han cumplido En todo este proceso Pues yo creo Que eso fue Fundamental Para Iván Muchísimas Propuestas adicionales Por su talante Conciliador Por su capacidad Técnica Por su compromiso Con el medio ambiente Con la transparencia Con la lucha Contra la corrupción Con su discurso Con propuestas Sin agresiones Respetuoso Equitativo En términos De género En fin Yo creo que Los colombianos Se dieron cuenta Que teníamos Un super candidato Y vamos a tener Un excelente presidente Voces del Senado Senador Honorio Son muchas las propuestas Que presentó El candidato Duque Para ser presidente ¿Cuál para usted La más importante Y por qué? Una difícil pregunta Porque la inmensa mayoría De las propuestas De Iván Duque Para mí son maravillosas Son formidables Les puedo hablar Para comprometerme Con una La calificación A la prestación Del servicio de salud Que debemos dar Los usuarios Y si no están bien Calificadas Las instituciones Prestadoras de salud No siguen Prestando el servicio Me parece que Ese es de un gran Impacto social Pero decir una sola Es en mi opinión Faltarle a tantas Propuestas interesantes Y muy buenas Que merece Colombia Y que nos ha hecho El presidente De los colombianos Electos Iván Duque Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter En Instagram Como Arroba Senado Gov Co Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Tras la elección De Iván Duque Como presidente Se implementará El estatuto De oposición Por lo anterior Los partidos políticos Tendrán hasta el 7 de agosto Para definir su postura Frente al gobierno nacional Para declararse en oposición Pro gobernista O independientes Este nuevo estatuto Otorga mayores garantías A los que decidan Declararse en oposición Sandra Contémosle a los oyentes ¿Cuáles son? Bueno Mari Mira Primero Mayor financiación Que equivale al 5% Adicional del presupuesto Permanente Que se destina Para los movimientos Y partidos políticos Derecho a réplica Frente a los discursos Presidenciales Ataques O tergiversaciones De parte del gobierno De turno Las cuales deberán Emitirse por televisión O por el medio Donde se hizo la declaración Acceso a los medios De comunicación Públicos y privados Este espacio Será mayor En los medios Del estado O sea Aquí En Radio Nacional De Colombia Además El candidato Perdedor Con la segunda Mejor votación Tendrá derecho A un escaño En el Senado De la República El cual en esta ocasión Es para Gustavo Petro Y su fórmula Vicepresidencial A un asiento En la Cámara De Representantes La ocupará Ángela María Robledo Y finalmente Mayor participación De las mesas directivas En el Congreso O en otras Corporaciones Públicas De la Selección Popular Asimismo Presencia Y participación En las comisiones De relaciones Exteriores Y acceso A la información Y documentación Oficial Al respecto Se pronunció El ministro Del interior Guillermo Rivera Flores El estatuto De la oposición Es un mandato De la constitución De 1991 Que no se había cumplido Este gobierno Lo presentó En marco De la implementación Normativa Del acuerdo De paz El Congreso Lo aprobó Y básicamente Lo que establece Son garantías Para la oposición Por ejemplo El día En que se instalan Las sesiones Del Congreso El 20 de julio Una vez termine El discurso De instalación El presidente De la república Los partidos Declarados En oposición Tendrán La oportunidad De hacer Observaciones Al discurso Del presidente De la república Con el mismo tiempo Y con el mismo Cubrimiento mediático Que tuvo El jefe de estado Al final De cada legislatura Los partidos Declarados En oposición Podrán hacer Un debate Para hacer Un corte De cuentas Sobre Los cumplimientos De las metas Del plan De desarrollo Y sobre La ejecución Presupuestal Del gobierno Los partidos Declarados En oposición También tendrán Unos recursos Adicionales De funcionamiento También Los partidos Declarados En oposición Tendrán Un mecanismo Ante el Consejo Nacional Electoral Especial Para que sean Defendidos Y garantizados Los derechos Que para ellos Están consignados En el estatus De la oposición Voces Del Senado En la otra esquina De la oposición Se encuentra Entre otros El partido Polo Democrático Alternativo El cual A través De su líder Y senador Jorge Robledo Manifestó Su descontento Por los resultados Electorales Y dejó Entreabierto El futuro Del país Ya que asegura Que no habrá Un consenso Entre los partidos Que serán De oposición Y el Centro Democrático Ni una sola ilusión De mi parte Ninguna Cero ilusiones Con la posibilidad De acertar En cosas fundamentales Del gobierno Del presidente Iván Duque No tengo ninguna Ilusión En que eso Pueda suceder Y no tengo ninguna Ilusión Porque me conozco De memoria El programa Del doctor Iván Duque Y lo que quieren Hacer para Colombia Y nosotros No estamos De acuerdo Con ese programa De la misma manera Que tuvimos con él Aquí no sé cuántas diferencias Y con toda La bancada Del Centro Democrático En proyectos Que votaron Unidos Con la unidad nacional Con el presidente Juan Manuel Santos Ahí también Lo conocimos de cerca Y sabemos Que él es una persona Que tiene una manera De pensar Que es muy lejana A la nuestra Y necio Sería de nuestra parte Esperar que él gane La jefatura del estado Y vaya a gobernar Con nuestros puntos de vista Va a gobernar Con sus puntos de vista Que no resuelven Los problemas nacionales Son los mismos Que se vienen Aplicando en Colombia Desde 1990 Hay que decirlo También con franqueza César Gaviria Ernesto Samper Pastrana Uribe Santos Y eso es lo que van A hacer luego No hay ninguna posibilidad De que se acierte Con esa propuesta Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen los congresistas Asimismo Se encuentra El excandidato presidencial Gustavo Petro Quien nació En Ciénaga de Oro En Córdoba El 19 de abril De 1960 A los 17 años Ojo se vinculó Al M19 Con el cual Proclamaron La Constitución Política De Colombia De 1991 Y donde también Adoptó el alias De Aureliano Por el personaje Del coronel Aureliano Buendía De la novela De Gabriel García Márquez 100 años de soledad Cursionó en la política Ocupando cargos Como representante A la Cámara Senador de la República Alcalde de Bogotá Además durante dos veces Ha sido candidato A la presidencia En esta última Con una votación Histórica Votación que respalda Una candidatura Que planteó Un cambio Y que si acepta La curul En el Congreso Es claro Que va a generar Una posición Con un respaldo Que le dio parte De la población Colombiana Indicó el senador Alberto Castilla Es una votación Que expresa Un respaldo De la población Colombiana A una candidatura Que planteó Unos cambios Que planteó Transformaciones Es la expresión De agotamiento Con la política Tradicional Y nos da Un camino De esperanza Para quienes Creemos Que deben Cambiar Esas Formas De hacer La política Esta votación De 8 millones 30 mil Votos Que saca Candidato A la presidencia Gustavo Petro Pues es Es un mensaje De esperanza Para el pueblo Colombiano Es una Proyección Importante De lo que hay Que hacer Con la política Si él acepta De acuerdo Al acto Legislativo Va a ocupar Una curul En el Senado De la República Y la doctora Ángela María En la Cámara De representantes De acuerdo Al discurso Donde él Reconoció El triunfo De Iván Duque En la presidencia Pues es claro Que va a ejercer Una oposición Y una oposición Con un respaldo De ese tipo Que le ha dado El pueblo colombiano Me parece Que va a ser Un ejercicio Importante En el Congreso De la República En los próximos Cuatro años Estas campañas Giraron en la necesidad De los colombianos Como es la salud La educación La corrupción Y el inconformismo De las clases Políticas Tradicionales Que respaldaron La votación Del candidato Petro Indicó La representante A la Cámara Angélica Lozano Es muy importante La apertura democrática Que trajo El acuerdo de paz Mire que No fue sino Desarmar A las FARC Para que la contienda Electoral Girara En torno A los problemas Reales de la gente La salud La educación El empleo El desarrollo rural La votación De Petro Es muy importante Y recoge Uno La votación De la izquierda Histórica Y dos Ahí en segunda vuelta Esta buena parte De la votación De centro Que aportamos Entre otros Los del partido Verde Entonces se viene Una etapa Bien interesante Un congreso Más plural Y más diverso Que el actual Y con Tres bloques Ideológicos Muy definidos En el país La izquierda Que lidera Petro La derecha Que lidera Álvaro Uribe Y el centro Donde en el senado Lo liderarán Tanas Mox La senadora Del partido Cambio Radical Rosemary Martínez Invitó al candidato Gustavo Petro A trabajar En la unidad De los colombianos A Petro Lo felicito Por esa votación Y lo convoco Como mujer líder Como mujer de provincia Que no alcemos Los tonos De vas Que se volvieron Costumbre En esta plenaria Sino que rodeemos A un joven Que quiere Abrazar A los colombianos Y que dijo Algo Que me mana A mi Como mujer Preparada En humanismo Quiero ser El presidente De todos Y voy a trabajar Para todos Voces del senado El candidato Gustavo Petro Aceptó el triunfo De Iván Duque Como futuro Presidente de Colombia Pero afirmó Que él Continuará Siendo la oposición Ya que según él Debe hacerse Una modificación En el sistema económico Y no depender Del petróleo De Duque Aceptamos su triunfo Es el presidente De la república De Colombia No le vamos a pedir Ministerios Ni embajadas Ni nada Hoy somos La oposición A ese gobierno Que él va a conformar Somos oposición Porque no coincidimos Con él Colombia No puede Continuar Hundida Dependiendo Del petróleo Y del carbón Eso se acabó Créanme O no me crean Es la realidad Del mundo No estábamos Equivocados Entre más Se demore La economía Colombiana En reaccionar Y tome las medidas Para impulsar Su agricultura Y su industria Más duro Será el golpe Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Gov Call Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Bueno Sandra Y finaliza Voces del Senado No sin antes Invitarlos A que nos escriban A través del correo Electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov Punto Co Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos O comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Asimismo No olviden Seguirnos En las diferentes Plataformas Virtuales En Facebook Pueden encontrarnos Como Senado Colombia Igualmente En Youtube Pero si Si usted quiere Trinar sobre Nuestros temas El usuario Es Arroba Senado Punto Gov Punto Co No olviden Utilizando El numeral Voces del Senado Voces del Senado Bajo la dirección Del jefe de prensa Everto Amor Beltrán Coordinación De Marit Zapardo Edición De La Bonita Laura Monevar Estuvimos con ustedes Sandra Pupo Y Marit Zapardo Rojas Ha sido un placer Compartir este agradable Momento con ustedes Nos encontramos La próxima semana A través de las emisoras De Los Colombianos Radio Nacional De Colombia No olviden Acompañar a nuestra selección En un rato Y celebrar En compañía De su familia Con los reyes De la casa Nuestros papitos Mis colegas De Voces del Senado Les envía nuevamente Un saludo muy sentido A todos Y bueno Que tengan como siempre Un feliz fin de semana Buen viento Y buena mar Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia